estás embarazada y aún no sabes si tu embarazo es de bajo riesgo o de alto el día de hoy en tus vídeos de tu clínica gm vamos a hablar sobre esto vamos a clasificar embarazos de bajo riesgo y de alto riesgo les saluda la doctora fátima mejía ginecóloga y obstetra de su clínica gm siempre contigo gracias por continuar viendo todos los vídeos de tu canal youtube clínica gm les invito a que le den compartir like y activen la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones para iniciar tenemos que tener en cuenta que es un factor de riesgo un factor de riesgo es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir un evento adverso de esta manera vamos a poder clasificar a nuestra embarazada en un embarazo de bajo riesgo y un embarazo de alto riesgo y así vamos a hacerle sus controles prenatales los cuales estos controles prenatales deben de tener unas características específicas deben de ser controles con calidad deben de ser controles periódicos deben de ser unos controles prenatales completos y continuos de esta manera su ginecólogo y obstetra garantiza que la paciente tenga un excelente control de su embarazo es aquí la importancia de llevar sus controles prenatales con sus ginecólogos de clínica gm los cuales serán de calidad y completo sus médicos de clínica gm estamos totalmente capacitados para saber manejar cualquier complicación embarazada usted se pregunta qué factor de riesgo tiene está embarazada en este momento y usted quiere conocer de qué se trata cuáles son todos aquellos factores como usted se va a cuidar cada cuánto va a ir hacer sus controles prenatales verdad qué signos de peligro va a vigilar las pacientes que tienen factores de riesgo porque son embarazos de alto riesgo son aquellas edades extremas por ejemplo pacientes embarazadas con en la adolescencia o pacientes que tienen mayor de 35 años se le conoce como edad materna en riesgo este tipo de paciente en edad extrema se considera embarazos de alto riesgo paciente que tiene comorbilidades como diabetes tipo 2 hipertensión arterial crónica enfermedades inmunológicas como lupus como síndrome antifosfolípido pacientes que tienen cardiopatías todo este tipo de pacientes con comorbilidades son embarazos de alto riesgo deben de llevar controles prenatales con médicos obstetra que tengan totalmente capacidad para saber manejar las complicaciones pacientes que tienen cirugías del aparato reproductor femenino como cesáreas anteriores como miomectomía que es de ovarios verdad que tuvieron cirugía todo tipo de pacientes son embarazos de alto riesgo también la importancia de llevar un excelente control prenatal con su ginecólogo técnica gm es saber la vía del embarazo la paciente va a poder tener su bebé vía vaginal o tendrá que ser vía cesárea verdad esta es la importancia las pacientes que tienen embarazos de bajo riesgo van a estar fuera de todos estos factores son pacientes que no tienen comorbilidades pacientes que no tienen cirugías previas pacientes que están dentro las edades correctas para el embarazo y de esta manera este tipo de paciente con embarazo de bajo riesgo ellas pueden llevar sus controles posiblemente cada seis semanas pero las pacientes que tienen alto riesgo debemos de verlas cada cuatro semanas que hacemos en cada control prenatal el control prenatal de calidez tiene que tener signos vitales adecuados tenemos que vigilar que sus presiones arteriales estén siempre en rango adecuado recuerde que una de las patologías principales en la mujer embarazada es el síndrome hipertensivo gestacional esto está lo que es la preeclampsia la preeclampsia grave la eclampsia y los pacientes con hipertensión arterial crónica que además se le agrega una preeclampsia entonces en su control prenatal el médico obstetra de su clínica gm evaluará en qué momento usted podría desencadenar esta patología que puede llevar a un desenlace adverso para su bebé y para usted en las pacientes diabéticas no hay pacientes que tienen factores de riesgo para diabetes gestacional ellas entraron al embarazo y no son diabéticas pero es importante manejar los factores de riesgo si usted embarazada y su papá y su mamá tiene diabetes tipo 2 tenemos la obligación de hacer el diagnóstico de diabetes gestacional hay determinadas semanas de gestación que su ginecólogo debe enviarle un estudio para descartar esta patología que si no lo hacemos puede igual causar efectos adversos tanto en el bebé principalmente y en la mamá es importante tener en cuenta que los factores de riesgo materno son los que nos hace darle continuidad a nuestro embarazo por ejemplo papá mamá diabetes hipertensión o tuvo preeclampsia entonces mi paciente embarazada tiene riesgo de hacer diabetes gestacional y desencadenar preeclampsia y por medio de esto yo voy a seguir mis controles prenatales voy a vigilar su presión arterial voy a vigilar su peso cuánto va a incrementar cada mes cosa importante es realizarle el índice de masa corporal a toda nuestra embarazada que viene a su clínica gm y de esa manera clasificar la paciente que tiene un índice de masa corporal de 20 25 estamos en un peso ideal este tipo de paciente puede subir de peso máximo hasta 16 kilogramos imagínense pero la paciente que tiene un índice de masa corporal de 30 que se considera obesidad grado 1 ella puede subir máximo 9 kilos y mínimo 6 kilos que significa esto que ya va a subir un kilo mensual de esta manera garantizamos que mi paciente que tiene riesgo de desencadenar o desarrollar diabetes gestacional se disminuya verdad porque si mi paciente sube exageradamente por encima de 9 kilos las probabilidades de hacer diabetes gestacional son más altas y de causar complicaciones al bebé como bebé con un feto grande para la gestacional o un bebé con un peso mayor de 4 mil gramos que se le considera macrosómico es más alto de aquí la importancia de llevar sus controles penatales de calidad con sus ginecólogos de clínica gm es importante conocer también el rh del papá no solamente el rh de la mamá recuerde que toda paciente que tenga rh negativo o el papá es rh negativo también implica una vigilancia estricta al desarrollo y crecimiento del bebé y si el papá padece de patologías esto no afecta a la mamá pero si afecta posiblemente al feto verdad además es importantísimo toda mujer embarazada antes de embarazarse o durante su embarazo debemos de vigilar consecutivamente a nivel ginecológico si mi paciente tiene infecciones vaginales a repetición ya sea vaginosis candidiasis tricomoniasis esta paciente tiene alto riesgo de tener amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino recuerde que nuestra paciente su clínica gm vigilamos y evitamos complicaciones de este tipo si nosotros chequeamos cada vez en su control prenatal a nuestra paciente tanto sus signos vitales para evitar que la presión esté alterada verdad o tenga algún tipo de infección vaginal y tratarlo en tiempo estoy totalmente segura que mi paciente no tendrá una amenaza de parto pretérmino o una amenaza de aborto dependiendo de la semana en que se encuentre otra patología muy importante que detectamos en su clínica gm son las infecciones de vía urinaria se le realiza una cinta de neuroanálisis además tomando en cuenta síntomas si mi paciente tiene síntomas urinarios como disuria que es ardor al orinar o dolor en la espalda que se le considera la lumbalgia o tenemos tenemos vesical es aquella sensación de que orinas pero no completamente entonces mi paciente tiene que acudir a su clínica gm para diagnosticar esta patología porque no solamente las infecciones vaginales pueden causar amenazas de aborto o amenazas de parto pretérmino también las infecciones de vías urinarias nuestro objetivo como ginecólogos de su clínica gm es llevarlo un embarazo sano para que tengamos un final excelente un bebé sano y una mamá completamente sanas y pueda disfrutar felizmente de su lactancia materna verdad la atención de control prenatal óptima debe cumplir los siguientes requisitos esta debe ser precoz periódica continua completa de amplia cobertura calidad y equidad de esta manera garantizamos un control prenatal de calidad para su embarazo concluyendo queridos seguidores el embarazo de bajo riesgo es aquel donde la mamá y el bebé tienen probabilidades bajas de enfermar antes durante y después del parto por eso la importancia de que usted que está embarazada acuda con su ginecólogo de clínica gm para poder llevarle un embarazo con sus controles prenatales de calidad sus ginecólogos de clínica gm habiendo casi clasificado el embarazo de bajo y alto riesgo le ofrecemos los paquetes de maternidad el paquete de maternidad básico es para nuestras pacientes de bajo riesgo donde sus ginecólogos tenemos la capacidad para atención de su parto y ofrecerles un parto exitoso sin dolor ya sea con bloqueo con analgesia y las pacientes que tienen embarazos de alto riesgo también contamos con un paquete especializado donde se le hace un manejo multidisciplinario tanto con su médico materno fetal cirujano intensivista internista y anestesiólogo de esta manera garantizamos que usted tenga un parto sea vaginal o sea cesárea de calidad y con seguridad que es lo más importante les invitamos a que le den compartir a todos nuestros vídeos le den like y le de activar a la campanita para que de esta manera ustedes reciban todas nuestras notificaciones recuerde que son vídeos para usted realizados para usted con la intención de que tenga conocimiento de estas diferentes patologías estaremos hablando sobre embarazo recuerde sangrado de la primera mitad del embarazo un tema muy interesante se despide usted la doctora fatima mejía ginecóloga y obstetra recuerde que no solamente somos sus ginecólogos también somos sus amigos clínica gm siempre contigo y